En este video te voy a contar de un truquito que hay para poderle dar un toque de color a tus ubicaciones cuando estás haciendo Instagram Stories, así que para verlo mira este video Si es la primera vez que estás viendo el canal, yo soy Licia Elviar y en ese canal hablamos de marketing digital dos o tres veces por semana haciendo muchísimo contenido de Instagram y de YouTube que son como que mis redes sociales favoritas, también comenzando a hacer TikTok y creciendo con ustedes y mucho hablando de negocios online, cómo llevar ese tráfico que puedes generar a través de las redes sociales a un negocio online que te permita vivir de esto realmente así que en este video he querido hacer un tutorial de cómo hacer truquitos para que se vean mucho mejor las historias sobre todo cuando estamos utilizando el tema de las ubicaciones entonces nos vamos a ir a Instagram, vamos aquí a subir en la parte de arriba tú ves que está el más, cuando quieres hacer algún tipo de publicación, historia o algo ahí es donde tienes que dar clic, entonces vamos a poner historia vamos a poner la pantalla en negro, ok, vamos a darle la vuelta a la cámara con la flechita de abajo le das vuelta a la cámara entonces normalmente la gente hace una historia, puede ser un video o una imagen, lo que quiera y lo que hacen, vamos a tomar una foto es que en el sticker de ubicación, coge en el sticker de ubicación, ok ubicación acá, si le das clic, ahí te va a salir donde tú estás vamos a poner ahí, ok, ahí y si tú le das clic aquí, tac, cambia de color si ves, está el moradito, el como arcoiris este de aquí, este moradito ya, se acabaron las funciones ok, entonces, qué es lo que tenemos que hacer si queremos sacar, como que ponerles más colores o ponerlo en identidad de nuestra marca entonces vamos a borrar esto de aquí lo eliminamos aquí, lo arrastramos para eliminar nos vamos a ir a texto y en lugar de poner un texto así de hola, cómo estás, en ese modo o sea, si quieres poner texto, lo puedes poner pero en este caso vamos a hacer ubicación ves que al lado donde dice mencionar dice ubicación ok, vamos a darle clic de ubicación y le vamos a poner ubicación le vamos a poner el lugar ubicación y le vamos a poner el color mira, aquí te va a salir el color que tú quieras y aquí hay muchas más opciones de color ahora, si quieres que sea un color específico de tu marca lo puedes mantener presionado y te va a salir todo el abanico de colores mira, ok y vas a ir buscando el que mejor se adapta a tu marca pones listo y ahí está, ok y tienes más colores para poder poner aquí en el sticker de ubicación obvio, si quieres poner otro texto aquí vas a poner hola y aquí le vas a poder poner le puedes superponer encima de una imagen encima de un texto donde tú quieras es como un truquito donde te va a permitir poner el tema de la ubicación con los colores de tu marca y tener más opciones que los cuatro que siempre tiene Instagram cuando cogemos el sticker de enlace ahora, si queremos hacer exactamente lo mismo para el tema de mencionar a alguien vamos a poner texto ahora vamos a poner mencionar voy a poner por ejemplo aquí voy a mencionarlo y vamos a darle aquí clic en la mención le pones color y lo mismo mira puedes tener los colores que tú quieras y si quieres más colores me tienes presionado y le pones otro color ok y tienes mención y ubicación con tus propios colores de marca así que espero que te haya gustado este video que le saques el máximo provecho estos truquitos para que visualmente tus historias se vean muchísimo mejor definitivamente el formato vertical viene con mucha fuerza pero cuando hablamos de formato vertical hay gente que dice sí, el contenido que voy a hacer en Instagram Reels ok, está bien pero también es el consumo de contenido de Instagram Stories que se adapta a ese formato vertical que es súper rápido que es on the go la gente lo está consumiendo mucho también entonces tú tienes que hacer más atractivos tus historias poderle poner colorcito poderle poner subtítulos para que se entienda sin audio así que por eso he hecho este videíto tutorial para que tú comiences a trabajar esa partecita de Instagram espero que te haya gustado este video te invito a que te suscribas al canal actives la campanita para que YouTube te avise que estamos haciendo un video si lo estás viendo también a través de Facebook que estamos compartiendo el contenido también por allá te invito a que me sigas en Facebook también y me pongas una manito arriba un me gusta para que las plataformas nos muestren un poquito más y si quieres compartirlo con alguien también estaría súper agradecida que le puedes sacar provecho y también ahora en YouTube vas a ver que en la parte de aquí abajo también hay un corazón que dice gracias si quieres agradecer por este tutorial que en cualquier otro lado te hubieran cobrado por ello nosotros estaremos eternamente agradecidos así que como nos gusta decir a me gusta decir a mí nos vemos hasta el próximo video bye bye